En el mar tenía la arena, como sacudía el sucibe, allá en quien le daba pena, que con esto no iba a bailar, 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 que con esto no iba a bailar. Soy de Cuba, lo que impuso y que se pega, y cuando llega no despega, pega, pega, lo que puso el ruido de mi pulso, que compra el segundo, que siempre despreja. Mira mi lengua, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga? La sangre de amor y patria que me corre por las venas, generaciones viejas y nuevas, del corazón, sangre y pulmón. Me he jugado de donde ha influido, estaba todo el caño de la tierra, donde su voz se corrió, mi padre la tierra, la tierra. Me extraño mi tierra querida, hablar de ella en su frente, todo el tiempo es evidente, la tengo presente, entiende, me arrojó, son buenos de mi hermano, que lo tanto ando pasando la mano, que me tapa de este mundo, y desde lo profundo de mi corazón, que se nos cae, y me extraño a ciencia, que me ayude a esta distancia de esta distancia, que me interpone, que regresaré a mí, que se me pone, y eso nos pone el hombre más feliz por un segundo, y a lo tanto confece, y yo me huevo, escuche el quejo de mi gente, con esto no iba a lo que importa, con esto no iba a bailar. ¡Gracias!